muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo entrenamiento a un nuevo vídeo de nuestro canal les voy a presentar hoy un vídeo sobre luces de tráfico que yo debo hacer al llegar una intersección cuando vaya a doblar a la izquierda cuando vaya a seguir recto cuando vaya a doblar a la derecha antes que todo el conductor debe tener en cuenta con tiempo que cuando él esté aproximándose a la intersección debe estar en el carril correcto si yo voy a doblar a la derecha debo estar en el carril más a la derecha si voy a doblar a la izquierda debo programar y estar en el carril más a la izquierda hablemos primeramente del giro a la izquierda en una intersección cuando usted va aproximándose a una intersección y usted quiere doblar a la izquierda usted independientemente que debe poner en su intermitente a 100 pies eso lo hemos visto en otros vídeos anteriores usted debe entrar debe tomar el carril que le indica ir solamente a la izquierda este carril está señalado por una flecha blanca en el piso generalmente en el piso tiene pintado una flecha blanca debo mirar las luces de tráfico si yo tengo luz verde puedo proceder a la izquierda pero siempre chequeando si viene tráfico de frente yo no puedo doblar a la izquierda si viene tráfico de frente con luz verde yo puedo doblar a la izquierda si me lo permite el tráfico de frente si está limpio puedo doblar cuando doble se recomienda que tomen el carril más a la izquierda cuando doble se recomienda que tomes el carril más a la izquierda por eso es que usted oye por ahí que te dicen de izquierda a izquierda voy a doblar a la izquierda y tomo el carril más cerca que es el carril de la izquierda bien ahora si yo voy a seguir recto yo debo intentar coger el carril que me lleva recto el carril central en este caso según las divisiones que tenga la calle o la avenida si hay calles de dos carriles calle de tres carriles con luz verde yo puedo proceder con precaución en la intersección o sea yo no debo parar con luz verde la luz verde me permite pasar si yo voy aproximándome a la intersección y la luz que tengo es roja yo no puedo seguir recto ni puedo ir a la izquierda tampoco la luz roja no me permite en ningún momento seguir recto ni ir a la izquierda si me voy aproximando a una intersección y voy a doblar a la izquierda y se me presenta una luz verde al mismo tiempo que una flecha amarilla yo voy a proceder si puedo si me da tiempo no debo frenar el carro fuertemente porque cae la amarilla depende en el punto donde usted esté si usted se va aproximando a la intersección y le toca una flecha amarilla al mismo tiempo que una luz verde si está ya entrando en el paso peatonal usted puede calmadamente proceder con precaución si está un poco distante de la intersección y cae la luz amarilla o sea la flecha amarilla usted debe detenerse lo importante es no sorprender nunca al conductor que está detrás de usted si voy conduciendo y mi intención es doblar a la derecha debo mantenerme en el carril que está más a la derecha si el color que tengo de luz de tráfico es color rojo debo detener mi vehículo completamente antes de la línea peatonal chequear el tráfico de mi izquierda si viene tráfico si no hay peatones pasando puedo inclinarme un poquito adelante para hacer este chequeo si viene tráfico por la izquierda con luz roja siempre debo hacer una parada chequear y doblar a la derecha si no viene tráfico de la izquierda recuerden cuando hago mi giro a la derecha debo tomar el carril más a la derecha de derecha a derecha una luz verde al mismo tiempo que una flecha roja los conductores que van en el sentido de la flecha no pueden pasar una luz roja al mismo tiempo que una flecha verde los conductores que van en sentido de la flecha pueden pasar bueno yo quiero con este vídeo instructivo tratar de ayudar a todas aquellas personas que entran a mi canal y buscan la manera de auxiliarse con algunas ideas les doy mil gracias por pasar este pequeño tiempo con nosotros y en esta próxima semana vamos a subir otro vídeo vamos a estar subiendo vídeo toda la semana suscríbase no se olvide de suscribirse y hasta la próxima muchísimas gracias por su tiempo bye y